El uso de las tecnologías está muy centrado en masivizar la producción, pero no hay realmente un avión, yo creo que no tienen capacidad de negociación. Pues fíjate, el otro día vinieron dos jóvenes que además habían marchado del pueblo y han regresado. Precisamente me he descargado la app y además que es sencillísima de utilizar, es muy intuitiva para la gente del medio rural, es sencillísima. Solamente los asociados, o sea, total seguridad, tuve solamente la información de aquellos a los cuales les has dado permiso y el resto no tienen ningún acceso ni a tus ideas ni a tu forma de gestionar tu producción. Todo lo que puede necesitar una persona dentro del mundo rural para maximizar y para gestionar mejor sus tierras. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.